Y les vuelvo a preguntar nuevamente, derechos humanos, a la gente de la Defensoría Pública, ¿quién se ha personado de los policías que han fallecido o han sido vilmente victimados? Más de seis, nadie dice nada. Hay que tomar en cuenta que la gente que está encerrada es gente mala, está purgando una condena, que ha violentado los derechos de los ciudadanos de bien, y nos focalizamos solo a prevenir los derechos de ellos, y de los ciudadanos de bien, los que estamos haciendo cumplir la ley, los que nos estamos jugando todos los días. ¿Alguien se ha acercado a preguntarle al Comandante de la Zona 8 qué ha pasado con los policías, si pueden visitarles o no en el Hospital de la Policía Nacional? Me pregunto, y les pregunto a ustedes, y a través de ustedes les hacemos un llamado, o hay que tener alguna membresía especial con derechos humanos, que solo para un bloque sí y para otros no. Esa es la consulta que yo les hago hoy.